El jazz, música considerada por la UNESCO, patrimonio de la humanidad, por sus aires libertarios. Acompáñanos los próximos 60 minutos a encontrarnos con este género musical, caracterizado por la improvisación. Aquí, en La Esquina del Jazz. Iniciamos. Bienvenidos a La Esquina del Jazz. Soy Rocío Maceda Díaz. Me da mucho gusto encontrarme con ustedes para seguir, para continuar haciendo este recuento de quienes ocupan la escena del jazz en Baja California Sur. Bueno, pues tenemos como invitada a una voz, a una cantante profesional, me refiero a María de Jesús Romero Ibarra. Ella es una cantante que nace en Sinaloa, bueno, pues para todos los músicos, para todas las áreas del arte, pero en particular para el jazz. El intercambio, el encuentro con otros músicos, otros cantantes es fundamental. Baja California Sur es sin duda el estado más aislado de todo el país. De pronto nos encontramos con estados en donde uno cruza una calle y está en otro estado. En este caso, pues tenemos una barrera geográfica que es el Mar de Cortés, el Golfo de Cortés, y luego tenemos el desierto para encontrarnos con el estado del norte. De tal manera, pues, que prácticamente hasta hace muy poco tiempo los otros músicos llegaban al encuentro a Baja California Sur. Ese es el caso de María de Jesús Romero Ibarra, quien se viene a radicar a Baja California Sur con toda la experiencia de haberse formado como una cantante profesional. Me gustaría, Marichuy, que nos dijeras cómo es que tú te formaste en el canto profesionalmente, dónde estudiaste, cómo estudiaste, cómo fue esa primera etapa de tu carrera. Yo me formé en el canto profesionalmente a partir de que empecé a trabajar la técnica vocal, el canto en Mazatlán. En el Teatro Ángela Peralta, que tiene de un tiempo para estas fechas, rescatado, reconstruido. Y a partir de allí empecé a descubrir mi voz, a descubrir mi voz, porque la verdad yo no sabía que cantaba. Siempre me gustó cantar desde niña. Yo cantaba desde chiquitita, desde que estaba en primaria, con cursos de cantito y todo eso en las escuelas. Y sí, me gustaba, pero yo no sabía, no había encontrado mi voz hasta que empecé a trabajar la técnica para cantar. ¿Y podrías decirnos un poco la currícula que tú tuviste que llevar para ser una cantante profesional? Antes, anteriormente, antes de llegar a cantar, llegar a trabajar con mi voz, me formé primero, estudié un tiempo piano en Guadalajara, piano y todo lo que conlleva una carrera técnica musical. Así que implica todas las áreas de la música, como son el canto, la apreciación musical, la historia del arte, el contrapunto y todas esas cosas. Yo me formé, inicié allí, inicié allí y hice el intento de estar en el Conservatorio de las Rosas, pero en ese tiempo todavía lo tenían olvidado. Así que me regresé a Guadalajara y allá empecé a darme cuenta y a abrir mis ojos a otros horizontes. Y allí también descubrí que no nada más era la música clásica o la música tradicional, la música popular, toda la música que conocemos acá en Occidente, sino que por ahí escuché otra forma de hacer la música y me emocionó mucho escuchar jazz, la verdad. Ahora, dinos, ¿qué nos vas a invitar a escuchar en tu voz? En tu voz, primeramente, voy a cantar algo que se llama Sequinorian, que es un tema que compusieron dos músicos muy importantes franceses. Ellos son Didier Barbelivin y se llama François Bergen. Son dos compositores muy reconocidos y de mucha trayectoria de tiempo atrás, como desde los 40, 50, ellos empezaron a componer y a hacer producción musical y a estar presentes en toda la composición de Francia, mucho, muy respetados, muy respetados compositores. ¿Por qué elegiste estas piezas? Pues las elegí porque yo descubrí por primera vez a esta chica que las canta Sequinorian a Patricia Casas, la descubrí por un disco que me regaló una hermana que ella estuvo estudiando en la parte de Canadá, de Canadá, en Quebec, que pues se habla mucho francés. Y bueno, ella me lo trajo de regalo y para mí fue un, así, un boom, ¿no? Un descubrimiento bien, bien lindo. Y me llamó muchísimo la atención y entonces yo las escuchaba cuando me estaba bañando. Me las escuchaba, escuchaba, escuchaba todo el tiempo. Y creo que yo no entiendo francés, pero sí canto francés. No entiendo, creo que cuando alguien lo habla, sí entiendo alguna que otra cosa, pero me gustó muchísimo, me gustó muchísimo la propuesta, la propuesta de esta chica intérprete Patricia Casas. Bien, pues vamos a escucharte. ¡Suscríbete! 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 Retroventar de Junos o por los objetos perdidos Moi que con la alegría de los colores de la noche Léjimos a chanter por si que no rían Léjimos a pensar que hay siempre alguien Que se trata de dar algo justo de bien Que se trata de romper los carros distantes Cantar de pasar tu vida por la prisión de tu amor Díte que me pose tan bien de volar el que el que un do Cantar de tus seis vitrines a ver que te me derriar todos Mentiramente James Dean tomó la prisión de tres ceros Yo que con la alegría de los colores de la noche Léjimos a chanter por si que no rían Léjimos a pensar que hay siempre alguien Que se trata de dar algo justo de bien Que se trata de romper los carros distantes Léjimos a chanter Léjimos a chanter Por si que no rían Léjimos a pensar que hay siempre alguien Que se trata de romper los carros distantes Léjimos a pensar que hay siempre alguien Que se trata de romper los carros distantes Léjimos a pensar que hay siempre alguien Léjimos a chanter Léjimos a pensar que hay siempre alguien Léjimos a pensar que hay siempre alguien El jazz Música considerada por la UNESCO Patrimonio de la humanidad Por sus aires libertarios El jazz Música considerada por la UNESCO Patrimonio de la humanidad Por sus aires libertarios Muy importante para cualquier artista Tener un espacio para presentarse Hay toda una leyenda En Mazatlán principalmente En Sinaloa en general De esta mujer Ángela Peralta La primera mujer cantante mexicana Que se presenta en la escala de Milán Y es una leyenda Ella realmente solo cantó en una ocasión En Mazatlán Y llega a Mazatlán después de haber cantado En La Paz Se va a Guaymas Y de Guaymas llega a Mazatlán Le regala al público Que se aglomera bajo su hotel Les regala a Capela la paloma Después se presentará Y fallecerá Porque ella viene contagiada de cólera Sinaloa Porque se queda con ella Con su cuerpo Le hace un teatro El Teatro Ángela Peralta ¿Qué significa para los sinaloenses El Teatro Ángela Peralta Y el tener una orquesta sinfónica Y una temporada de ópera Cada año? ¿Qué significa para ustedes? Pues para la comunidad Artística, intelectual en Mazatlán Y para Mazatlán en general Para la población de Mazatlán Significa una ¿Cómo puede decirse? Una oportunidad Una oportunidad De educarse De conocer De darse cuenta De que Además de la banda sinaloense Además de la música popular Además que Que tiene su mérito Igual que toda la música Está esta otra parte De la formación en las artes Y significa eso Principalmente creo Una oportunidad Para todos No nada más para Mazatlán Para Sinaloa en general Contar con Con el Con el Teatro Ángela Peralta Con su De Reconstrucción Con su rescate ¿Cómo es que se logra? Entiendo que es la sociedad civil Quien logra Rescatar este inmueble Y Y dejarlo a la perfección Para poder continuar con él Sí, en Mazatlán Hay una historia De Familias Familias De Pues de alto nivel económico Que Amantes de las artes Y que De alguna manera Ellos Se organizaron Se organizaron Y así mismo Con las autoridades En coordinación Con las autoridades De De Mazatlán Y del gobierno Sinaloa en general Para Para formar un patronato Una agrupación Una asociación Que hizo posible El rescate Del Teatro Ángela Peralta Y que La verdad Tenemos Tanto que agradecer Los inaluenses Que haya sucedido esto La verdad Bueno pues Ángela Ángela Peralta Un Un ídolo Una voz Extraordinaria Dicen que Realmente cantaba Como Los Ángeles Entiendo Que dejó grabado Un disco Y después Bueno A ella se la llevan A la rotonda De los De las personas Ilustres En la Ciudad de México Donde descansa Sus restos Y deja En Sinaloa Un buen número De leyendas Pero sobre todo Su paso Y el haber retenido A esta persona Tan importante A ver Dinos Que nos vas a invitar A cantar A escuchar ahora Ahora vamos a escuchar Algo que se llama Hotel Normandie Que es De los mismos autores Y compositores Que mencioné Hace unos momentos De François Berryheim Y Didier Barbelain El Hotel Normandie Es la historia De una pareja Que estuvieron allí Este Unos días En su romance Y es Casualmente Estaba presentándose David Bowie Así que la canción Platica algo de eso Bueno Pues escuchemos Hotel Normandie Hotel Normandie Hotel Normandie Enfantir la plaga Des soleil lourds De ban lourages On aura tout Est-on passé Et un becké N'a cahrossé Il restera De notre amount Un chambré Mauvre Petits jours Et des mots Que te m'avernas O teilweise De Normandie Il restera De notre histoire de guitarra y piano no hay de fantom de David Bowie hotel Normandy chorar en antien limosín de disques dos hombres betín un tourador un ferrador si la gente o petit jour los vasos rongares de ese charme que nos metan de bagalán tu harás la noche de grandes personas y por el templo el templo que son el resto de nuestro amor un chambre muy para los pequeños y los palabras que tú me hablas hotel Normandy el resto de nuestra historia de guitarra como bien el fantom de David Bowie hotel Normandy que nos vemos en la próxima a un fruto de nuestras de la silla y los tir-o que nos metió de la silla ¡Gracias! 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 El Jazz Música considerada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad por sus aires libertarios El Jazz Música considerada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad por sus aires libertarios Entiendo, Marichuy, como le decimos a María de Jesús cariñosamente que siguiendo tu formación llegas a Guadalajara donde te encuentras con otras disciplinas y empieza ese intercambio tan positivo para cualquier artista Platícanos de por qué es tan importante pertenecer a un movimiento y a este encuentro con otras formas de expresión Creo que es muy importante para cualquier artista que se dedique o sea, que se dedique profesionalmente que sea también una vocación una vocación en seguir las artes el nutrirse con las otras las demás áreas del arte en este caso para mí fue que mi escuela de música estaba junto al teatro de Goyado en Guadalajara y por allí muy cerca estaba también la escuela de artes plásticas y otros recintos culturales donde yo pude como se dice convivir convivir y darme cuenta de que existen estos lenguajes estos lenguajes de las artes para poder expresarse para poder manifestarse a través de ellos y pues yo me nutrí muchísimo con todo esto con toda esta comunidad artística y también se nutre uno pues del diario acontecer de la vida ¿no? de lo cotidiano para luego manifestarlo para luego expresarlo a través de las artes para mí fue mucho muy importante creo que eso fue lo que me catapultó lo que me motivó a no soltarlo a no dejarlo porque pasaron muchas cosas en mi vida y que he ido y venido con la cantada y con las artes pero aquí estoy ¿y cómo es que te acercas al jazz? ¿qué es lo que lo que te llama te identifica y te hace cantar en la forma en la que tú cantas jazz? el jazz fue para mí ha sido para mí algo así como el reto para cualquier persona que se dedique a la música y a las demás artes pero muy especialmente la música porque creo que además de tener además de dominar de dominar el género el género que personalmente cada quien maneje el jazz implica otro otro tipo de otra manera de hacerlo sí creo que es algo así como estar en una constante conversación con los con los demás integrantes de un grupo de jazz en este caso es una de ida y vuelta es una de de estarse comunicando ¿no? a través y es un reto creo que es un reto para la mayoría de los músicos porque hay que primero dominar primero dominar creo uno los géneros musicales que se tengan y entonces sí ya puedes caminar de otra manera o presentarla de otra manera la música quisiera quiero decirles que la vida trajo a Marichuy aquí a Baja California Sur y dedicó todo su talento a los infantes a los niños más pequeños independientemente que ella participaba en eventos en actividades en presentaciones de una manera esporádica o no tanto pero su esfuerzo lo dedicó a los pequeños subcalifornianos ahora que ya ha dejado esa etapa de su vida pues bueno está retomando los escenarios y ojalá que lo haga con más frecuencia y con mucho éxito dinos Marichuy ¿qué nos vas a presentar ahora? ahora voy a voy a cantarles algo en español en español ahora sí este de de Nino Ferrer él es un músico muy importante también de europeo italiano que se fue a vivir a Francia allá se formó musicalmente junto a los compositores que también mencioné de las otras canciones él también estuvo en esa misma época entonces por esas fechas él compuso este tema que se llama Un año de amor que además la popularizó Luz Casal en la película de Tacones Lejanos creo que a través de allí la conoce se popularizó y la conoce mucha gente pero también Nino Ferrer la compuso para una en sus tiempos la compuso en 1963 para que la cantara Mina una cantante italiana de aquel tiempo que la cantaba ella la cantó no por primera vez la cantó él el Nino y después la cantó Mina después la cantó Mina con el cigala así que hay que investigar y hay que buscar esa versión y hay otra chica también así que la canta flamenquito y debe de ser muy interesante este es Un año de amor lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor si ahora tú te vas pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí y de noche y de noche con no sentirte solo recordarás nuestros días felices recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor qué significa un año de amor te has parado a pensar lo que sucederá todo lo que perdemos y lo que sufrirás si ahora tú te vas no recuperarás los momentos felices que te hice que te hice vivir y de noche y de noche por no sentirte solo recordarás nuestros días felices recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor el jazz música considerada por la UNESCO patrimonio de la humanidad por sus aires libertarios el jazz música considerada por la UNESCO patrimonio de la humanidad por sus aires libertarios parece parece mentira que el ser humano para vivir tenga que desarrollar algunas actividades tan sencillas como respirar y que todos respiramos y todos suponemos que respiramos bien pero muchas veces esto no es así para un cantante para una cantante en este caso es muy importante respirar y hay diferentes formas de respirar para poder hacerlo marichuy ha tenido como disciplina de vida hacer meditación yoga y también yogui para poder desarrollar bueno independientemente de su canto para poder desarrollar su vida pero ha sido fundamental según me ha platicado el poder respirar de buena manera háblanos de la respiración marichuy en el canto pues es importantísima la respiración en el canto es no es lo mismo que andar respirando por la vida normalmente en el canto en el canto y también de las diferentes maneras de cantar no es lo mismo respirar para cantar música popular que respirar para cantar ópera es es otra cosa es otra cosa las cuestiones que alguien que trabaja en la técnica vocal del bel canto de la ópera tiene la magnífica oportunidad de cantar no lo que le dé su gana pero sí de abarcar muchos muchos géneros en la cantada como la música popular como las áreas de ópera como jazz como el rock como la balada hay tantos géneros en la música le da esa oportunidad excepto las otras formas de cantar que ya se salen de todo lo que es la música occidental que son las formas orientales y todo esto los cantos que se cantan en el Tíbet por ejemplo en la India en China o sea que ya eso cae dentro de otro rango otra forma de hacerla de utilizar la voz pero es importantísimo la respiración es es básica para cantar a ver brevemente explícanos cuál es la diferencia la diferencia entre respirar normalmente y cantar y respirar para cantar la diferencia es que cuando estamos cantando tenemos que tener conciencia del cuerpo y de la voz el cuerpo y la voz son el instrumento a través del cual vamos a emitir sonidos 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 para que sean pues armónicos armónicos para escucharse y a veces no siempre me acuerdo de cuando los grupos de metal y todo esto pero bueno también es una forma de expresarlo y también tiene su mérito porque esa forma de emitir la voz a mí me parece así casi menos que imposible para mí pero bueno cada género maneja lo suyo pero la diferencia es que cuando estamos en la vida normal pues respirar es gratis como sea respirar es la vida es lo que nos mantiene yo creo este caminando en este mundo respirar es lo más normal es inconsciente es involuntario pero cuando vas a cantar necesitas trabajar cierta manera de apoyar de apoyar para que la voz se emita con el volumen con la claridad con la dicción necesaria para que para que sea para que sea algo bello y para que sea algo que se entienda porque porque a veces pasa no que que hay pues hay mucha gente que canta pero hay gente que canta y no dice bien las palabras entonces precisamente en la en la ópera en el bel canto de la técnica se trata de esto no de que que la voz sea lo más clara posible lo más lo más voy a decirse trabajada posible en cuanto al manejo de los matices del volumen o sea hay veces que tienes que cantar muy bajito pero sin embargo tienes que estar apoyando por acá abajo porque esa esa voz esa voz esa voz que sale que se escucha muy bajito aparentemente no se está haciendo nada pero no es así o sea tiene que existir un apoyo porque a veces en algunas óperas como en la Madame Butterfly hay una parte en la que se canta se canta hay un murmullo ¿no? hay un murmullo ese murmullo se tiene que mantener durante varios minutos y para el grupo que le toca hacer esta parte es un esfuerzo tremendo sin embargo la emisión es un volumen bajito así que hay una diferencia bastante marcada entre respirar normal y respirar para cantar la voz humana es un instrumento musical también y tenemos que hay algo de espiritual en el poder comunicarnos emitir un sonido y que nos entiendan o conmover a alguien a partir de esto que emitimos de tal manera que cantar además de ser algo físico también es espiritual háblanos de esta relación tuya de la meditación con el canto de esta manera espiritual si yo puedo comentarles mi experiencia en mi experiencia como practicante de yoga y de meditación desde muy jovencita hace bastantes años y sí, sí, ha habido momentos en los que he tenido no puedo decirles así las que conocen algo de yoga que un samadhi o algo así no sé cómo llamarle pero sí una una sensación muy especial algo así como que estás conectado con todo y la la práctica de de la de la respiración para cantar para cantar ópera este solamente yo creo que no digo que no lo puedan entender pero pero hay experiencias que solamente viviéndolas es posible saber de lo que se está hablando así que yo ahorita les digo y les aseguro que yo cuando terminábamos los ensayos de ópera con respiración y canciones y y manejo de emociones porque sí o sea manejo de emociones pero es todo junto no si salía salía como con alas en los pies la verdad sí muy 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 identificada identificada conmigo y pues con los demás eso sentía la verdad y sobre todo cuando es un grupo grande sí 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 el hecho de poder compartir y poder experimentar el de poder experimentar el desarrollo del canto en grupo con otras voces que también están en la misma sintonía y que también creo y estoy segura que vivieron la misma experiencia que yo no sé si todos pero en ese momento en ese tiempo el coro estaba formando por cuarenta y algo de voces así que esa experiencia de poder sentir poder sentir la manifestación de las demás voces y volverse una sola es una experiencia bellísima la verdad hermosa invítanos a escuchar algo más muy bien muy bien ahora voy a cantar algo cortito pequeñito de 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 Estados Unidos es un vals que original que se que se compuso en base a un vals de el vals era para el estado de Kentucky y la escucharon unos artistas unos compositores de country se llama red steward y p wicking ellos compusieron en base a ese vals de Kentucky hicieron el Tennessee waltz que es lo que ahora voy a cantar para ustedes gracias i was waltzing with my darling to the Tennessee waltz when an old friend i happened to see i introduce him to my sweetheart my little world dancing beautiful Tennessee waltz be no 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 ás La, 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 la La, 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 la La, 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 la When I remember the night At the Tennessee wall Now I know just how much I have lost I have lost my only sweetheart Night and we're playing Beautiful Tennessee walls Un beautiful Tennessee walls Bien amigos ha sido un privilegio habernos encontrado con María de Jesús Romero Ibarra Yo los invito a que la sigan, a que la busquen, a que la escuchen porque se van a llegar una muy buena sorpresa Marichuy muchas gracias por habernos acompañado ha sido un privilegio tenerte en la esquina del jazz Al contrario un honor y un gran gusto poder compartir contigo y con el público e invitarlos a que sigan la música, a que hagan música y que nos encontremos por allí muy pronto coincidiendo musicalmente y también de cualquier otra manera. Mucho gusto de estar con ustedes. Esto fue La esquina del jazz Los esperamos la próxima semana aquí en XCVCS en el 1050 de amplitud modulada y el 99.1 de frecuencia modulada. La radio de Sudcalifornia La esquina del jazz Gracias.